Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a cuando los profesionales ganan rondas económicas en torneos Estáis viendo el equipo de Face que tiene solo 4 Tech Nines chicos y chicas De hecho es que no llevan ni chaleco como estáis viendo en pantalla Y van a conseguir ganar una ronda Si estos equipos lo pueden hacer en Tier 1 Tú también lo puedes hacer en el Premiere, en las Rankeds Por favor chicos y chicas Hay gente que las Echo se las toma como que ya la ronda está perdida Pero hasta en la máxima competición se puede ganar una ronda Echo De momento han forzado 5 Tech Nines Las cosas como son la Tech Nines es una de las pistolas más potentes del juego Por no decir top 2 Para mí la Diggle es 1 Top 2 O sea, para mí la Tech Nines es mejor que la 5-7 Madre mía Y con ello consiguen ganar la ronda Recordamos que Face además ha ganado Pues si no me equivoco a todos estos no se van a participar en contra de Time 2 O sea, van puto volando Los 3 últimos por lo menos Bueno, la cara de Leach, pobrecillo ¡Continuamos! Mira, ahora ¡El que va a Echo es el Leach! Ahora tendrá cara contento Como veis chicos Dos Tech Nines, una P-150 Y dos Eagles Y con eso puedes liarla que no veas Vamos a ver cómo lo han hecho Todos avanzando medio tranquilamente Nico es el que se encarga de la zona central Y es el que se lleva la sorpresa Porque JT le mete Bueno, claro JT Cogen dos armas Y esto ya es otra cosa Además le tira el Molotov Para que no avance Rondaza económica de JT Que ahí se ha flipado Ahí Monesy la ha castigado Pero Floppy Consigue el arma Y como veis Ya son dos M4-1s Y dos Tech Nines Chicos y chicas El caso es Bueno, tiene el lurkeo Grim, ¿no? Puxi Que no le quiera cuchillar Un G2 que Bueno, ahora que Nico se queda Y no se va a Falcons Yo creo que las cosas Irán a mejor, ¿no? Siguiente Vale, este es en el torneo de Rubén En este caso Van full blocks No jodas que se han hecho una ronda full blocks Una cosa es que lleves Ah, Tech Nines Deagle En una ronda full blocks Estoy flipando Y va a guardar, ¿no? Hostia, este momento Esta es la más tocha Con diferencia, ¿eh? Guau Vamos a ver la siguiente Vale En este caso Tengo 150 USPs Vamos a ver Un Messi que como sabéis Ahora está en vitality Pues mira, Messi Solito con la Deagle La bomba está dropeada En la parte Va a pitar Aunque tiene la bomba Vaya barbaridad Coge la AK Vale Gasta el humo Queda aún un minuto, tío Y el terror va a pusear Yo creo que el terror A lo mejor se esperaría Que viene por corta Pero la ronda que se ha hecho Pues por eso la han fichado en vitality ¿No? Vamos a seguir Bajo Ok Vemos Deagle 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 OSPs De todo un poco Encima defendiendo en nuke Guau A ver cómo lo hacen La Fai se ven a corta distancia Creo Que te mata un disparo De headshot ¿No? A pesar de que lleves casco Vamos a verlo ahora Porque yo creo que Crimbo Por cierto Los de Los de Aura Creo que se llama el equipo Fijaros que todos Tienen el pelo diferente Yo cuando vi ese equipo El otro día Dije ¿Pero qué les pasa? La ronda se calma En ese sentido Big bien No han cogido el arma Ese es bueno Y parece que quieren ir A la zona de rampa Donde Lucky Claro Saki tranquilísimo Lucky que no sé Si suben Sprout o en Habu Un momento Un casquito Están retrocediendo Tiene una USP Y están retrocediendo Hostia Los sebijes Están cagados Teniendo utilidad Y teniendo todo Chéltelo encima Claro Tranquilísimo No es el problema Que te zonen Que te obliguen A echarte para atrás Teniendo tú Toda la superioridad Vale Limpian todo Pero no limpian La parte más importante Encima está causando Este pibe Un caster Uy Grimbo Que bien Vale Problemas que están tocados Ya lo sé Y quedan los dos De la Diven Para la última Baiteando Muy bien Para que no Wiss haga la kill Es el que tiene que hacer el caos Porque es un 2 para 1 Eso es Grimbo se tiene que cubrir Ronda más Lenta Esta que toda la que hemos visto Big la ha intentado salvar De todas las maneras Pero ha sido Imposible Vale Vas a seguir En ese caso Es Fanatic De nuevo Ojita Fanatic Una CZ 250 Y USP Esa es casi Full Echo Madre del amor Hermoso Es que esta zona De larga Cubriéndote Con la piedra También con el árbol Es una locura Es Zúmpano Ojra es un partido Que no llega a la final En un partido Super, super, super Igualado Ahora veremos La repetición Chicos Para que veáis Un poquito A lo que me refería Y es que fijaros Las farolas También Es una zona En la que las ecos Desde mi punto de vista Son muy, muy, muy Muy fuertes Vale Siguiente En ese caso El equipo Que va en Echo Es Heroic Que solo Tiene Una P250 Todo es USP Eso sí Han Predecido Muy bien El stack Vamos a ver Muy bien Tío En la zona De Eduard Y en la zona De Banco Se le está liando Ha recogido Una Mac Pero sí Es un tono Deletadísimo Se ve que tiene Uno en Eduard Ahí lo tenemos El último que queda Claro Tiene un AK Tiene lo que significa Y con esto Gana La ronda Vamos a ver Un par más Mapa De Anubis What Claro La ronda ha pasado Pero hace rato Ok Acuchillarle Y recógeme 4-1-S Sabe dónde está el segundo Y el tercero Se lo huele Menuda barbaridad De ronda No solo Has ganado Sino encima Que cobras Una barbaridad De dinero O sea Qué locura Hostias Es Astralis Es uno para tres Ha sido heavy Vale La última Que tenemos por aquí Todo en contra De 6-2 En este vídeo Espero que lo agradejáis Porque conseguir contenido Como el que está subiendo Es complicado de cojones Bueno Aquí hemos visto Deleteadas De todos lados Luego habrá repeticiones Pero Vemos 5-7 Beretas También Un Cloud9 ¿Qué creéis que va a pasar Con este equipo? Porque no está cargurando Tío No tengo ni idea Lo que va a pasar con este equipo Pero yo Para mí era un Súper equipo Porque tuve los 5 Nombres Son 5 bestias Y no están consiguiendo resultados Así que nada Veremos Qué ocurre Con este equipo Pero ahora Como sabéis Está la roster manía ¿No? Equipos que van Cambiando roster Como Si no hubiera un mañana Y no ha sido Una eco Como tal Sino encima Ha sido Una eco Flawless Que no ha muerto nadie Menuda barbaridad Vale Vamos a ver las 15 ahora Wow Está perfecto Aquí se ha hecho dueño y señor ¿No? Del side Y Axel con esta 5-7 También Volando Te permite moverte encima Imaginaros Y la cara de Creams Fijaros la cara que tiene Uy 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 En fin Chicos y chicas Con esto despedimos El vídeo del día de hoy Como siempre Esperando de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau